Crónicas 8 Crónicas 9 12 Hijos del Pal, Eber. Misam y Semed, el cual edificó o no, Lud y sus aldeas anejas. 13 Berria y Semad fueron cabezas de familia de los habitantes de Airialon, que pusieron en fuga a los moradores de Gat. 14 hermano suyo, Sesac. Yeremoth. 15 Sebadías, Arad, Eber. 16 Miguel, Yispa, Yoja, eran hijos de Berria. 17 Sebadías, Mesuyan, Giski, Javer. 18 Yismeray, Yislias y Jobab, hijos del Pal. 19 Yaquim, Sikri, Sabdi, 20 Elienai. Silletai, Eliel, 21 Adahías, Berahías y Simrat, hijos de Simí. 22 Dispan, Eber, Eliel, 23 Abdón, Sikri, Hanán, 24 Hananías, Elam, Antotías, 25 Yifdías y Penuel, hijos de Sesac. 26 Sanuseray, Serajías, Atalías, 27 Yaresías, Elías y Sikri, hijos de Yerojam. 28 Estos eran los jefes de las casas paternas, según sus linajes, que habitaban en Jerusalén. 29 En Gabaón habitaba Yeyel, padre de Gabaón, cuya mujer se llamaba Maacá. 30 Su hijo primogénito, Abdón. 30 Después Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 31 Gedor, Ajió, Sáker. 32 Nicló que engendró a Simá. También estos habitaron, igual que sus hermanos, en Jerusalén, con sus hermanos. 33 Ner engendró a Kis, Kis engendró a Saúl, Saúl engendró a Jonatán, Malquisuá, Abinadab y Esbaal. 34 Hijo de Jonatán, Meríbaal. 35 Meríbaal engendró a Micá. 35 Hijos de Micá. Pitón, Melek, Tarea, Ajás. 36 Ajás engendró a Yehada. Yehada engendró a Lenet, Asmábet y Simri. Simri engendró a Musá. 37 Musá engendró a Biná, cuyo hijo fue Razá, cuyo hijo fue Elasá, cuyo hijo fue Asel. 38 Asel tuvo seis hijos, cuyos nombres son, Arricam, su primogénito. Después, Israel, Searías, Abdias y Hanán. Todos ellos son hijos de Asel. 39 Hijos de Esek, hermano suyo. Ulam, su primogénito, Yehuz, el segundo, y Elifelet, el tercero. 40 Los hijos de Ulam fueron esforzados guerreros que manejaban el arco. Tuvieron muchos hijos y nietos. 150. Todos estos eran descendientes de Benjamín. 40 Los hijos de Ulam, su primogénito, el segundo, y 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 el segundo, y